Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Con el corazón inmaculado de María, ardiente de bondad. Muestranos tu amor, que la llama de tu corazón descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos inmensamente. Impunde en nuestros corazones amor verdadero. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Gracias Jesús por darnos a tu madre como madre nuestra. Dulce y humilde es tu corazón. Acuérdate de nosotros cuando en pecado nos encontremos. Dios, danos salud espiritual. Haz que podamos ver siempre la bondad. Que tu corazón maternal, por medio de la llama de tu corazón. Haz que nos convirtamos. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Oh corazón inmaculado, yo me consagro enteramente a él. Bendita sea.